¡Hombre, la guía! ¡Suelta! ¡No me estoy haciendo un tipo! ¡No me estoy haciendo un tipo! Guau! Esto parece el sonar. Ahora, ahora, ahora. Muchi, estamos juntos, ¿eh? Amor, ¿eh? Amor, ¿eh? ¿Suscríbete al canal? por favor la por el la por 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 no 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 bueno buenísimo no y 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